Sí, hoy es un buen día para comprobar si lo que vamos a charlar con él es o no es. Porque dicen que cuando el clima se pone más húmedo, las rodillas duelen. ¿Duelen las articulaciones realmente cuando varía la humedad o a qué se debe exactamente esto? Está Pablo Valdivieso con nosotros, quinesiólogo. ¿Cómo va, Pablo? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido. Que estar desonrojando, ¿por qué? Eso no es que la humedad... Hoy tiene una humedad alta, por eso decía. Mirá, para mí es... Mirá, yo no sé lo que vas a decir vos, pero... Pero viste que la gente te dice, es la humedad. Es la humedad. Eso no es. Sí, en realidad es la variación que tiene, es el cambio. Porque si pensáramos que fuera la humedad, en Buenos Aires le deberían doler a todos los huesos, porque hay mucha humedad. Córdoba igual. Entonces no es que sea la humedad en sí, sino la variación que hay, la variación brusca. Es como que... De la humedad. De la humedad porque va relacionada también con la presión atmosférica. Cuando hay más humedad, disminuye la presión atmosférica. Pero no sé por qué afecta a las rodillas. Porque hay, en realidad, todas las articulaciones. Cuando vos tenés bastantes problemas, digamos, articulares, que tenés artrosis, que tenés todos los músculos contracturados, como siempre hemos hablado, disminuye la luz intraarticular. Entonces estás más propenso ante cualquier situación o cualquier cambio, se evidencia más los dolores. Es distinto al que está bien, que no tiene problema, que muscularmente está bien, que articularmente está bien. Por ahí hay humedad o no hay humedad, no siente nada. Pero aquella persona que tiene más edad, que está más rígido, que tiene más patología, esas pequeñas variaciones, los receptores las captan e informan al cerebro que algo está pasando. Y tenemos bastantes tejidos, muscular, óseo, tejidos de distinto material, que con esos cambios, generalmente es humedad, presión y temperatura. Es como que es un combo lo que afecta. Y sí, afecta, pero afecta el cambio. Cuando uno está establecido en un lugar, que estés en un lugar como Buenos Aires, que hay mucha humedad, no te afecta porque ya todos esos receptores están captando esa presión y se mantiene estable. Ahora, ¿cuándo empieza a afectar? Primero, cuando tengo mucha patología, que estoy muy al límite, yo siempre le digo a la gente, es como que tenés el vaso casi lleno y la gotita que falta era la humedad o era el cambio de tiempo o el sonda o esa variación que hace que todo se tenga que acomodar. Mientras más jugado estás vos físicamente, con las articulaciones, con los músculos y todo eso, no se adapta tan fácil ni tan rápido tu cuerpo. Entonces, esa variabilidad que hay de presión, humedad, temperatura, se registra en las articulaciones y ahí te informan los receptores en forma de dolor que algo está pasando. Pablo, ¿hay forma de prevenirlo de alguna forma en el sentido de preparar un poquito el cuerpo para que no sea, digamos, el sopetazo tan fuerte? Bueno, eso es que normalmente siempre lo que hablamos de la educación, de que la persona no tenga que tener los músculos retraídos, de las posturas, de los ejercicios que hay que hacer de liberación, de limpieza. O sea, elongar me sirve, por ejemplo. Sí, seguro que sí. Salir a caminar si puedo me sirve. ¿Qué más me puede servir? Todo lo que sea movimiento para mantenerse está bien. O sea, lo voy a sentir, pero no tan profundamente, quizá el impacto de este cambio climático. Mejor estés muscularmente y articularmente, menos vas a sentir ese impacto de la humedad o del clima o del sonda. O sea, la gente que normalmente está bien y no tiene patología, no debería influirle. Es como que yo le digo a la gente, tenés el vaso vacío, o sea, cae una gotita dentro del vaso vacío, no te afecta. Ahora, si tenés el vaso lleno, que tenés un montón de patologías, todos los músculos retraídos, te sentás mal, no haces nada, te duele por todos lados y el cambio climático o de humedad o de tiempo te va a afectar muchísimo. Y por eso la gente que ha tenido lesiones y todo eso es como dice, che, voy a cambiar el tiempo. Lo sienten porque empieza a haber un cambio de presión atmosférica, entonces esos receptores al estar tan sensibles te acusan y ellos lo sienten, es verdad, no es un mito, es verdad, pero es la variabilidad, no es la humedad sola. Pablo, ¿son las rodillas y las articulaciones de los pies las articulaciones más sensibles, digamos, más proclives a dañarse y a sentir estos cambios de temperatura? Y son las que más peso soportan, entonces, y las deformaciones y la edad también, que o sea, que llevas de tiempo ya empieza a perder cierta flexibilidad o amortiguación, digamos, entonces se siente más en las rodillas y más si hay alguna artrosis, alguna desviación, están mucho más, están hipersensibles. A veces estás ahí, no te duele y hay un cambio climático y te duele. O va a haber el cambio que ya empieza a haber un cambio de presión y ya no más lo sentís. Claro, porque alguna vez alguien acá en el programa nos decía, no sé, pesás 70 kilos, supongamos son 70 kilos en cada paso que das, ¿no? En cada rodilla, en cada tobillo. Cada apoyo. No se reparten porque vos para caminar lo que haces es distribuir el peso sobre una para luego dar la zancada y apoyar la otra. O sea, que los 70 kilos van directamente a esa rodilla y a ese tobillo. ¿Qué consejo le das a alguien que camina poco, viste, por edad, porque le duele? Entonces uno, ¿qué hacemos? Y los adultos mayores, por sobre todo, tienden a quedarse, a cada vez empezar a retraerse un poquito más. ¿Qué consejo se le puede dar? Y a la gente mayor, si está bien físico, el tema es separar a la gente que tenga dolencias, ¿sí? O que se sienta, por ahí tengo mucha gente mayor que le da miedo caminar. No tiene dolencias, pero empiezan a perder estabilidad. Entonces eso también, ese es un tema para desarrollar, ¿ah? El tema del equilibrio y el miedo que tienen a caerse. Porque me dicen, sí, vos me decís que camine cinco cuadras. Las veredas están rotas, hay desniveles por todos lados, no veo bien. No me siento seguro. Y no sé si va a terminar siendo peor que camine a no caminar. Por ahí yo les recomiendo una bicicleta fija, una bicicleta fija sobre todo horizontales para que apoye bien la columna y eso anda muy bien porque aparte no le tira todo el peso a las rodillas a la gente mayor. Entonces, por eso hay que evaluar la situación. O sea, no es que esté mal caminar, pero hay que ver. Y si tiene dolor, habría que ver con algún profesional de dónde viene ese dolor, como siempre hemos dicho, cuál es la causa que origina el dolor. No pensando que es la artrosis o la artritis o el reuma o la fibromialgia. No, descubramos porque puede ser cualquier motivo. Una vez que lo tengo instalado, el dolor, ¿qué puedo hacer ahí, Pablo? No, ahí tenés que consultar. Si tenés dolor, tenés que consultar con un profesional. Por ejemplo, antiinflamatorio no porque lo tapo, primero ir a consultar. A veces acompañás por ahí, qué sé yo. Te cuento un caso. Una señora que fue la semana pasada que había tenido un bebé y le dolían las rodillas. Pero no hay mucha relación entre el bebé y las rodillas. ¿Qué pasaba? Era primeriza y lo empezó a bañar en la bañadera. Pero arrodillada en el piso. Ese era el motivo y la causa de que le dolían las rodillas. Nunca nos podemos arrodillar con la rótula, rótula, el huesito de acá, que también se llama patela, directamente en el piso porque no amortiguo. O sea, es hueso contra el piso. Tenés que ponerte un almohadón, le dije. Entonces, en ese caso, descubrimos que era que estaba arrodillada bañando a su bebé. Un mal hábit, claro. Era un mal hábit, claro. Lo bañaba todos los días. Entonces, le dolía la rodilla todos los días y iba a tomar antiinflamatorio. No sabía cuál era la causa. Ponerte un almohadón. Pero ahí descubrimos, hay que enseñarle a la gente a que piense, a que se dé cuenta de cuál puede ser una situación de origen del dolor. El dolor no es un enemigo, yo siempre lo digo. Es un amigo que te está avisando que hay algo que resolver. Intentemos resolverlo, no nos quedemos siempre con que hay que combatir el dolor. Esa es la idea. Hay que parar con todo. El otro día charlaba con un colega tuyo y me decía que no era bueno, dado un dolor, parar definitivamente con todo, sino parar gradualmente o disminuir la carga de exigencias sobre esa parte del cuerpo, en este caso, las rodillas, de eso estamos hablando. Ahí tenemos que ver, depende también del dolor. No podés apoyarnos, no te queda otra. Ahora, siempre tenemos que tratar de descubrir qué es lo que es, porque si no sabemos qué es lo que es, lo podés seguir alimentando a esa dolencia, como esta señora a lo mejor seguía bañando a su bebé sin saber que eso... Pues yo le pregunto, ¿y qué es lo que hace? No, nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada de esfuerzo, no ha levantado bolsas pesadas. No, estaba arrodillada en el piso durante media hora, 40 minutos, que le llevaba a bañar a su bebé, que disfrutaba ese momento, pero después le empezaba a darle la rodilla. O sea, son las causas las que hay que ver y no quedarse solamente con los diagnósticos, digamos, de artrosis, porque puede ser que tenga artrosis, pero si yo tengo artrosis, me arrodillo bañando al bebé y voy a estar peor. Y también lo que hacemos mucho es esto que vos decías, tapar el dolor y cuando el dolor se va por unos días, bueno, listo, ya está, es como que se fue, se arregló el problema y no, porque después vuelve muchas veces. Claro, normalmente el dolor te avisa y se va, porque tomaste una pastilla y se va. A la próxima te avisa más fuerte y es así. Después se va y después cuando se instala ya no podés caminar, te desesperás, querés buscar a todo el mundo que te solucione el problema, pero ya te fue avisando el dolor. Es como, va en el auto y se te prende la luz roja del aceite y acá me está avisando, yo le puedo desconectar el cable y se me va a fundir el motor. Por eso es tan importante el dolor, no es el enemigo como todo, yo veo propaganda, todo contra el dolor. En realidad no es el enemigo, es un amigo, me está avisando, descubramos, pensemos, intentemos darnos cuenta de dónde puede venir el problema. Exacto, exacto. Bueno, a tomar nota de todo lo que acaba de decir Pablo para hacer los deberes correspondientes. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes chicos, gracias, nos vemos. Gracias.